Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a 1.000 millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. Tu vida al instante. Las balotas se han detenido en la primera balota, el número 8. Segunda balota, el número 3. Tercera balota, el número 0. Cuarta balota, el número 4. 8-3-0-4. 83-0-4 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.